Giros Giros También en tono de persona y personal Giros, fotografías de distintos lugares Fotográficamente tan distante Es un pandoneón Parece de otro tipo pero soy yo Que sigo imagino Buscando un tan oxidado Mi necesidad Se va multiplicando con las demás Y así mi luna llega a vos Y así yo llego al mundo Y así yo llego al mundo Y así yo llego al mundo Dó, 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 dó La la, la la la, la 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 Giros, fotografías de distintos lugares, fotográficamente tan distante Giros, todo da vuelta, es como una gran pelota, todo da vuelta y casi se toca Yo en un mando mío, parece idiota, todo tipo, pero soy yo Que sigo imaginando, buscando algo oxidado Mi necesidad se va multiplicando con las demás Y así, mi lucha llego a luz, y así, yo llego a algún lugar Y así, mi lucha llego a luz, y así, yo llego a luz La, 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 la Muchas gracias, Fito Pais, de Argentina.